Este jueves se suscribieron los estatutos de la coalición nacional con la participación de ocho organizaciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los partidos políticos Yatama, Liberal Constitucionalista, Restauración Democrática y Fuerza Democrática Nicaragüense, quedando pendiente la integración del sector juvenil y de estudiantes como una fuerza política autónoma. Conversamos con tres de los miembros fundacionales de esta coalición, Félix Maradiaga de la UNAP, Bernardo Mairena del Movimiento Campesino y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica. Les preguntamos cuáles son los alcances políticos de la coalición, cuál es su propuesta frente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y sobre todo cuál es el siguiente paso de la coalición nacional y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cuál es el mensaje político más importante de la firma de los estatutos de la coalición que se dio a cabo este jueves por siete de los miembros fundacionales? El mensaje más importante es primero que queremos agradecer a todos los que hemos estado participando en la mesa multilateral con el fin de construir esos estatutos y por supuesto creo que lo más importante a partir de este momento es que iniciemos un diálogo interno nuevamente con los diferentes actores que no están también dentro de la coalición como por ejemplo los otros movimientos que creemos que son importantes para que también formen parte de la coalición porque en fin lo que pretendemos con la coalición es que podamos unir todas las fuerzas democráticas que de alguna manera estamos denunciando a diario las violaciones de derechos humanos que está haciendo este régimen por ello creemos que es importante unir las voces como dije ayer el pueblo no está dividido el pueblo no desaprovecharía ninguna oportunidad verdad para decirle presente a Nicaragua para que podamos salir de la dictadura y pasar a la democracia pero por ello creo que es muy importante seguir llamando a que se sumen ese diálogo los jóvenes verdad que en estos momentos es muy importante poder unificar las voces y que ellos tengan su representación dentro de la coalición verdad pero con totalmente autonomía con iguales derechos de todos los que ya estamos dentro de la coalición Bueno Sebastián, hace una semana había un ambiente de crisis en la alianza cívica en la coalición se suscribieron los estatutos a partir de la firma de un artículo transitorio y aún está pendiente como dice Medardo la integración plena de los jóvenes como una fuerza política autónoma quiere decir esto que la crisis o los problemas aún no se han resuelto y únicamente se han pospuesto Yo creo que lo que ha pasado acá más que una crisis es un proceso de consulta interna que la alianza cívica hizo con relación a estos estatutos nosotros tenemos 10 sectores en los cuales teníamos que aprovechar este momento de ratificación porque esto era un momento de ratificación una vez terminado el documento pasaba a la observación de cada una de las organizaciones y se notaron ahí algunos temas que debían de ser perfeccionados entonces lo que pasó al final es que logramos encontrar felizmente un acuerdo en el cual sin atrasar la fecha de la firma se logró dejar este transitorio donde queda abierto todavía la discusión en un artículo transitorio donde queda el compromiso que estas preocupaciones que surgen de la alianza cívica pero que también otras organizaciones de la misma mesa identificaron para su posterior discusión yo creo a tu pregunta inicial también este estatuto establece las condiciones básicas para transitar a la democracia de la dictadura a la democracia está establecido en la misión yo creo que este documento debe ser ampliamente difundido para que todos podamos conocer la magnitud, el alcance y los objetivos que está buscando esta coalición nacional donde a través de este estatuto que constituye básicamente como una especie de constitución política podemos entender la lógica que se quiere imprimir a esta organización política y un mensaje muy importante que se reiteró el día jueves es precisamente de que las puertas de la coalición nacional quedan abiertas como lo acaba de mencionar Medardo esto es muy importante con la firma de este estatuto no se cierran las puertas ni mucho menos se hace un llamado a que las puertas están todavía abiertas Félix, Juan Sebastián dice no hubo crisis, la percepción que existe en la opinión pública es que hubo al menos un impase y un conflicto bastante serio ¿qué lecciones se pueden extraer de la manera en cómo lo han enfrentado? ¿y cómo se resuelve el tema de los jóvenes y estudiantes universitarios que están reclamando participar como una fuerza política autónoma pero al mismo tiempo están divididos unos en la alianza cívica otros en la unidad nacional azul y blanco y otros que no están ni siquiera organizados? La gran lección aprendida de esto de Carlos Fernando es el sentido de urgencia la nación nicaragüense está pasando por una triple crisis la crisis económica de desempleo que está desangrando la economía llevando mucha desesperación a los hogares nicaragüenses la crisis sanitaria y humanitaria causada por la dictadura y la crisis precisamente política que está también ligada al hecho de que los Ortega Murillo han secuestrado a Nicaragua la lección aprendida es la necesidad de escuchar más a la ciudadanía en su grito desesperado de unidad que los nicaragüenses, sobre todo aquellos que tenemos esta misión temporal, Carlos porque somos liderazgos temporales que nos ha correspondido estar en este momento de la historia y tenemos que estar a la altura de esa demanda que es una demanda de unidad además de eso, la lección aprendida de más diálogo interno de tratar de no llevar estas diferencias que son naturales como muy bien lo ha explicado en varios momentos Medardo y Juan Sebastián es decir, la democracia no tiene posiciones monolíticas requiere diálogo, requiere consenso y me parece que como muy bien dijiste en tu artículo de esta semana hubo una madurez política que permitió que saliera, digamos, humo blanco entonces yo creo que la gran lección aprendida es que ningún cuerpo político nicaragüense por sí solo puede salir de la crisis tenemos que trabajar juntos nos necesitamos todos tenemos que aprender a escuchar más a la ciudadanía con respecto a tu segunda pregunta el sector de jóvenes ya está constituido no ha firmado como tal porque todavía los jóvenes han decidido mantener un diálogo interno de unos días adicionales para incorporar a más agrupaciones juveniles pero yo no quisiera, Carlos Fernando opinar por ese sector que es autónomo, que tiene voz propia pero sí decir que la otra gran tarea pendiente y lección que todavía tenemos que aprender es que necesitamos a más jóvenes y a más mujeres dentro de la coalición la Unidad Nacional lamenta que dentro de la Mesa Nacional no hay suficiente peso de mujeres por eso la Unidad decidió que una mujer joven firmara en nuestro nombre y esa es otra lección aprendida pero también una tarea pendiente Hay organizaciones de jóvenes que están pidiendo otro asiento otra forma de participar y dicen que se les está convocando a que se reúnan a que negocien y participen en un asiento y demandan participar varios ¿eso es posible? ¿o la convocatoria es a que se haga una coalición de jóvenes para estar representados en la coalición? Carlos Fernando como te decía el sector de juventud ya está debidamente constituido constituido en los estatutos de la coalición y nosotros conversamos aproximadamente con unas 20 organizaciones durante el proceso agrupadas llamémosle digamos en dos expresiones ambas de mucho valor yo quiero expresar públicamente mi admiración a los jóvenes que están digamos vinculados a la alianza cívica han tenido un rol fundamental en la lucha hay otros jóvenes que no están en la alianza y que también han tenido un rol fundamental entonces entiendo que entre ellos están en una conversación y yo quisiera ser muy respetuoso de no opinar de un proceso interno de ese sector que ha decidido con su propia autonomía conformarse solo insistir Carlos Fernando en la importancia de tener a más jóvenes a más mujeres a más líderes locales a exiliados a expresos políticos a familiares de víctimas representados en la coalición la coalición como decía Medardo y como decía Juan Sebastián es de puertas abiertas y todavía tiene mucho que hacer para poderse ganar toda la confianza de la gente confianza que la vamos a ganar con este trabajo de inclusión vamos al tema que le preocupa más al país a la nación se han cumplido ya 100 días de pandemia del COVID-19 en Nicaragua y el país está asumido en un estado total de desgobierno el número de fallecidos probablemente supera al de toda la región centroamericana junta no hay conocimiento de las pruebas que se están realizando ni tampoco de ninguna medida de prevención efectiva de parte del gobierno ¿qué proponen ustedes como coalición nacional frente a esta crisis y Medardo? Es un reto que tenemos ahora como coalición ¿verdad? de crear redes ¿verdad? de solidaridad en los diferentes municipios en los diferentes departamentos con el fin de que de alguna manera podamos estar pendientes de nuestra gente de la gente más vulnerable de la gente que está ahorita con mayor riesgo obviamente no contamos con los recursos necesarios ¿verdad? para poder resolver la crisis pero al menos a medida de lo posible de las pocas limitaciones que tengamos ¿verdad? ayudar ¿verdad? subsidiar de alguna manera para poder ayudar a la gente que necesita ¿verdad? efectivamente ya sabemos que en los territorios también está la pandemia ¿verdad? está azotando bien fuerte también a eso le sumamos de que el régimen en ningún momento ¿verdad? a pesar de que tiene los recursos económicos de este país ¿verdad? para apoyar el sector salud nunca lo puso a disposición nunca se puso a la disposición esos recursos para que puedan apalear ¿verdad? esta pandemia que está matando al pueblo de Nicaragua Muchas de las propuestas que han hecho desde la alianza cívica desde el sector empresarial desde los médicos y otros suponen la acción gubernamental pero bueno el gobierno ha optado por la negligencia ha optado por la negación ¿qué se puede hacer? hay gente que dice se necesita crear un comité nacional de emergencia en el que se sumen todas esas voluntades la alianza con la coalición como conjunto ¿qué propone Juan Sebastián? bueno en primer lugar tenemos que efectivamente como lo dice Medardo hacer todos los esfuerzos posibles para fortalecer las cadenas de solidaridad a pesar de la negativa de la dictadura como vimos en la iniciativa solidaria que Monseñor Álvarez quiso hacer temprano en la pandemia y que fue rechazado por el MINSA este tipo de acciones se están dando cada vez más estamos escuchando de clínicas privadas que están ayudando a los pacientes entonces este tema de la red de solidaridad es fundamental pero tenemos que recordar que fundamentalmente y de acuerdo a la constitución política y las leyes es el estado de Nicaragua el responsable de velar por la salud del pueblo mucho más en una situación de pandemia como la que estamos viviendo así que aquí nos corresponde también como opositores demandar exigir que la dictadura tome medidas como las que se están tomando en todas partes del mundo en todas partes del mundo se están tomando medidas sociales económicas y de otra naturaleza para reducir los impactos de esta pandemia hemos hablado de las pruebas masivas hemos hablado de el confinamiento a las personas que puedan este es un dilema porque el 75% de la población nicaragüense está en el sector informal no se puede quedar en casa eso es una complicación que tiene otra forma de ser atendida pero lamentablemente la dictadura no está atendiendo esta diferencia hemos hablado de un congelamiento del pago de las tarifas eléctricas del agua de que haya flexibilidad en el pago de las cuotas bancarias hemos hablado de políticas de orden social también obviamente en el tema de reforzamiento del presupuesto general de la república para salud reducir gastos que en este momento no son prioritarios hemos hecho una gran cantidad de recomendaciones 43 de ellas en total como alianza cívica y evidentemente pues como parte de la coalición nacional es parte de los planteamientos el sector privado por su parte también ha establecido fondos muy importantes que están apoyando iniciativas sobre todo en la protección del personal médico pero Félix si el gobierno no responde si no hay políticas públicas y por el contrario lo que hay es un desgobierno ¿hay alguna forma de llenar ese vacío desde la coalición desde la sociedad civil desde los gremios empresariales desde otros sectores? En una epidemia de esta magnitud Carlos Fernando es imposible sustituir completamente el rol del Estado por las razones que ha explicado Medardo y por las razones que ha explicado Juan Sebastián que obviamente desde la unidad nacional coincidimos plenamente en ese aspecto pero esto nos obliga a reflexionar Carlos Fernando que quienes están ilegítimamente en el poder en este momento es el mismo Frente Sandinista que asesinó a los nicaragüenses en los años 80 es el mismo Frente Sandinista que continúa asesinando personas nicaragüenses en distintos puntos del país el Frente Sandinista está asociado con una política de Estado de crimen organizado de muerte y por tanto la única solución de largo plazo orientada a la vida es la transición hacia la democracia la democracia es vida la dictadura es muerte y precisamente por esa muerte tanto por crímenes de lesa humanidad que están sufriendo los campesinos nicaragüenses y de hecho aprovecho para mencionar es invitar a que también este domingo vean después de tu programa por redes sociales Carlos Fernando si me permitís Nicaragua Campesina que documenta los crímenes de lesa humanidad del Frente Sandinista y porque esto está directamente vinculado a tu pregunta Carlos Fernando porque la única solución de largo plazo para evitar y salir de estas muertes es salir del Frente Sandinista salir de la dictadura eso requiere la plena unidad de todos los nicaragüenses podemos hacer acciones solidarias como las tenemos que continuar haciendo quiero saludar esfuerzos como el de la coalición de Carazo un grupo ciudadano desde Carazo que tiene por ejemplo un banco de alimentos y eso nos muestra que la ciudadanía puede hacer acciones como las que menciona Medardo y se siguen haciendo y acciones como las que ha recapitulado Juan Sebastián pero la única solución de largo plazo es salir de la dictadura ya cuál es el siguiente paso desde la óptica de la coalición ahora que ya existen sus reglas internas de funcionamiento tienen algunos temas pendientes que completar pero bueno ahí tienen las reglas básicas van a seguir abocados a asuntos internos van a convocar a la organización de la población cómo se puede presionar para lograr que se levante el estado policial y lograr después una reforma política para ir a esas elecciones que está mencionando Félix efectivamente en estos momentos lo que nosotros pasamos el siguiente paso es bajar a los municipios a los departamentos verdad para también firme verdad la coalición en los departamentos de los municipios y esa manera como unificarnos verdad todos para que juntos podamos organizar una acción en conjunto a nivel nacional en los 153 municipios verdad para empezar a ejercer presión a este régimen que debe liberar a nuestros hermanos presos secuestrados políticos que debe parar la represión de una vez por todas y que también permita que nuestros hermanos exiliados regresen sin que sean perseguidos ni secuestrados mucho menos asesinados pero de la misma manera creo que lo más importante en estos momentos es que entre todos los diferentes movimientos que están dentro de la coalición que también nos colaboren en verdad juntos y que en realidad le demostremos al pueblo que si estamos dispuestos a luchar con el pueblo para que podamos salir de la dictadura y regresemos a la democracia en estos momentos creo que debemos de ponernos todos en los pantalones de las personas que tienen familiares de los presos políticos en los familiares de los asesinados en los familiares de quienes tienen a sus familias en el exilio verdad y viceversa porque solamente poniendo por delante el interés la necesidad de este pueblo vamos a poder luchar juntos por ejemplo todos aquellos perseguidos que aún están dentro de Nicaragua como por ejemplo la familia de Oliver Montenegro que sabemos de que es una familia que ha sido perseguida verdad en la zona del norte que han asesinado a tres de su familia y que continúa la persecución otros tuvieron que irse al exilio verdad pero posteriormente lamentamos una vez más que ahora Oliver también lo tiene secuestrado a esta dictadura nos están acusando de delitos verdad inventados como muchos que inventan verdad a los perseguidos políticos cosas como esas son las que nos debe de motivar a nosotros a luchar verdad para que podamos salir de esta dictadura como por ejemplo también en caso ahorita reciente verdad como por poner ejemplos que la represión y los asesinatos de manera selectiva no paran de este régimen en la zona de Guaslala el día de ayer fueron tres productores más verdad en la zona rural que fueron asesinados que son opositores y que lamentablemente de esa manera continúan los asesinatos en los territorios continúan la militarización en los territorios o sea no dejan en paz a los campesinos siempre nos siguen persiguiendo y como he dicho siempre bien claro nosotros no hemos parado de contar nuestros campesinos asesinados por esta dictadura y por ello creo que es muy importante seguir presionando más bien de alguna manera para empujar que junto hoy en coalición podamos lograr empujar acciones en conjunto para que volvamos a recuperar el espíritu de abril el objetivo fundamental acá es el restablecimiento de la democracia es decir acabar con la dictadura criminal de mente que mal gobierna Nicaragua en este momento pero lo primero tiene que ser lo primero en primer lugar el tema del COVID-19 la coalición nacional va a seguir haciendo los mensajes que sean necesarios a la población nicaragüense para proteger la salud porque tenemos que entender de que todavía esta crisis está todavía en su punto máximo y la coalición nacional debe de atender como el concurso toda esta fuerza política esta crisis actualmente en desarrollo en segundo lugar hacer efectivamente las palabras de puertas abiertas hacer un esfuerzo para que efectivamente nuevas agrupaciones políticas puedan ingresar a la coalición nacional en tercer lugar el tema de la movilización como el elemento fundamental de la coalición nacional esta es la integración de siete organizaciones con mucho músculo político algunas tendrán más otras tendrán menos pero lo importante acá es continuar con la lucha cívica y pacífica y luego un cuarto elemento que tiene que ver con los aspectos políticos de la coalición nacional como es por ejemplo la elaboración del plan de país trabajar en una política social inclusiva una política económica que genere empleo prosperidad y que reduzca la pobreza que agobia más del 35% de la población nicaragüense y aumentando en estos años de crisis que vamos a hacer con relación a la institucionalidad que vamos a hacer con relación al sistema judicial la independencia de poderes políticamente también vamos a tener que tomar la decisión si esta coalición va a ir o no ir a las elecciones porque si aquí no se empujan estas reformas electorales que también es parte del trabajo político que tiene que hacer la coalición nacional y no se están dando las condiciones para unos comicios vamos a tener que tomar la decisión por eso es que la coalición es fundamental porque va a tener que darse un momento del tiempo la decisión de ir o no ir a las elecciones y para eso tienes que estar todos unidos porque si la decisión es ir tenemos que ir unidos para ganar y si la decisión es novia porque no se dieron las condiciones también tienes que estar unidos para que nadie vaya a zancudiar por así decirlo y eso pasa por las reformas electorales que se resumen en cinco grandes puntos la cambio de los maestrados del consejo supremo electoral de tal manera que haya representación de partidos y organizaciones políticas independientes un conteo rápido en el día de las elecciones para asegurar de que no va a haber fraude limpieza del padrón electoral y la participación de agrupaciones políticas en las mesas electorales y los distintos sistemas de conteo municipal y departamental y obviamente Félix pero para llegar a esa reforma electoral ¿qué capacidad de presión política tiene la coalición nacional? la gente está esperando acciones está esperando un plan de lucha está esperando formas de presión para que la dictadura sea Ortega no está dispuesto a favorecer una elección competitiva en el país si quiero coincidir con la lista que muy acuciosamente ha presentado Juan Sebastián y sin lugar a duda la compartimos pero para responder directamente a tu pregunta de cómo hacerlo lo fundamental es promoviendo una unidad real con la expresión más fuerte de la oposición nicaragüense que son las personas que no están en ningún partido político la enorme mayoría de la oposición nicaragüense no está en la unidad nacional no está en la alianza cívica no está en ninguna organización que integra la coalición es decir tenemos que tener y en efecto creo que existe esa conciencia de que la enorme mayoría del pueblo nicaragüense es un pueblo autoconvocado e independiente y para poder lograr esa reforma y para poder lograr la libertad de los presos políticos y para poder empezar a sanar las heridas de este pueblo Carlos Fernando y además de eso empezar un plan de emergencia y recuperación económica se requiere la unidad de las principales expresiones de la ciudadanía entonces yo creo de que además de la lista que se ha presentado que como repito coincido la gran tarea pendiente es ganarnos la confianza de la gente escuchando más a la ciudadanía generando cabildos de consulta ciudadana incorporando ciudadanos autoconvocados en las distintas estructuras de la coalición porque realmente existe la sombra del pasado en la política Carlos Fernando tenemos que admitir de que la política nicaragüense todavía está contaminada por los fantasmas del pasado el fantasma de las cúpulas el fantasma de la desconfianza y esta coalición que es inédita por la capacidad que han tenido distintas expresiones ciudadanas de ponerse de acuerdo tiene que ganarse una confianza de la ciudadanía aquí nadie tiene un cheque en blanco Carlos Fernando y para poder lograr esas reformas se requiere que la ciudadanía esté más unida más cohesionada de cara a una coalición que propone una ruta de salida pero que todavía tiene enormes tareas pendientes